La agencia de noticias TELAM firmó tres convenios que permiten el intercambio de información con el Canal 27 de La Plata, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Hasta que nosotros llegamos, los servicios de TELAM eran acotados a los medios concentrados, digamos, había 460 servicios contratados. Y nosotros dijimos, no, ¿por qué? Si esto hay que democratizar. Entonces salimos a recorrer el país sin discriminación, los medios que sean, nosotros no discriminamos, simplemente lo que hacemos es llevar la información sin adjetivar para que cada uno de los medios lo editorialice, digamos. Creemos que esto que hace la agencia TELAM va en sintonía con la ley de medios por la que tanto luchamos y por la que seguimos bancando en este sentido de la pluralidad de las voces. Es fundamental que podamos contar con todos los cables, ya sea fotografías, fotos, videos, que hace la agencia para que los podamos pasar a nuestro canal. Si bien el cooperativismo de trabajo tuvo alguna época a partir de la crisis del 2001 en la que los medios lo reconocieron y se puso, bueno, la sociedad lo reconoció, pero salió en muchos medios, sobre todo a partir de los fenómenos de empresas recuperadas, en este momento necesitamos que se conozca todo lo que está haciendo el cooperativismo de trabajo, que se conozca las construcciones que hace, que se conozca los servicios que presta y que se conozca como herramienta de generación de empleo y de inclusión a la economía de bastos sectores que estaban en el desempleo. Tenemos una capacidad de generar contenidos y entonces lo que hace falta es establecer vínculos y TELAM creo que nos está ofreciendo la oportunidad de darnos ese nexo con la sociedad y con los medios de comunicación. ¡Gracias!